Y mire, ayer se realizaron algunas imágenes del candidato del PAN, del PRI, del PRD a la Jefatura de Gobierno, Santiago Tahuada, en un evento que tuvo con trabajadores por aplicación, de reparto por aplicación. Para hablar de este tema, porque me parece que hay algo importante que decir aquí, le doy la bienvenida a Sergio Guerrero, el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Braulio? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos, ¿cuál es la información que hay que decir sobre este tema? Porque a ustedes, bueno, les llegó ya información de que se les estaba convocando desde hace tiempo. Cuéntanos. Así es, Braulio. Pues muchas gracias. Justo ayer hubo un evento, pero haciendo la recapitulación un día antes, nos empezaron a reportar que se estaba convocando a una concentración, a una rodada, principalmente se decía. Y para esta rodada se estaba ofreciendo el pago de 300 pesos por motocicleta y el regalo de un cubre mochilas. Recordemos que estamos hablando acá de repartidores de plataformas digitales y se acerca ya la temporada de lluvias. Entonces, muchos de nosotros buscamos formas de impermeabilizar la mochila y nuestro propio cuerpo porque vamos en la moto. Y bueno, esto parecía bastante, ¿cómo decirlo? Pues atractivo, ¿no? Ya después, en ese momento todavía no se decía qué tipo de evento iba a ser, solo sabíamos que era una rodada. Al día siguiente vemos que el evento al que se estaba convocando era este mitin en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México del candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada. Entonces, ahí es donde cruzamos la información, después de todos los reportes que nos habían hecho llegar también los compañeros y que nosotros mismos vimos en los grupos de Facebook y de otras redes sociales con esta convocatoria. Y bueno, ahí es donde a nosotros nos surge poder publicar este posicionamiento y este deslinde, ya que pues nosotros somos una organización que ha estado luchando por el reconocimiento de la relación de trabajo en el trabajo de plataformas digitales. Recordemos que estas plataformas digitales, Uber, Didi, Rappi, principalmente en México, operan sin reconocer a ninguno de los conductores o repartidores como sus trabajadores, a pesar de que en los hechos sí lo son. Y bueno, esto significa que no hay una serie de coberturas sociales establecidas en la Ley Federal del Trabajo, Seguridad Social y un montón de responsabilidades patronales que se ahorran estas plataformas. Entonces, de ahí es nuestra lucha y por eso nos parece importante hacer este posicionamiento para deslindarnos de estas prácticas y también hacer un llamado a los compañeros a no vender su voto, porque aquí parece que se puede configurar un delito electoral. Sergio, ¿ustedes han tenido algún otro tipo de acercamiento con alguna otra de las candidaturas a la Jefatura de Gobierno o han decidido como Unión no hacerlo en este momento y probablemente hacerlo después de que pasen las elecciones? Muchas gracias por la pregunta, porque me permite explicar que justo nosotros somos un sindicato nuevo, y decir un sindicato nuevo para nosotros implica mucha responsabilidad histórica, sobre todo por el desempeño histórico de los sindicatos de antes, donde siempre, de hecho, es la figura de las figuras más repudiadas, al lado de los partidos políticos y los políticos en general. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo en nuestro sindicato es una nueva forma de tomar decisiones que es horizontal y es democrática. En una de estas asambleas, donde participaron representantes de todas nuestras representaciones locales en otros estados, tomamos la decisión de que el sindicato y sus dirigentes no iban a participar en actos de campaña, pero podíamos participar en reuniones o en eventos donde se pudiera sumar a una agenda, solamente en cuestión de agenda, no podíamos participar en eventos de campaña. Es así como hemos estado participando. Desde luego que ha habido invitaciones, ofrecimientos de todo tipo, pero nosotros hemos decidido mantenernos en esa línea, porque además es la apuesta histórica que hacemos de sindicalismo, y no solo por corregir los errores del sindicalismo pasado, sino porque justo consideramos que nuestra lucha no puede verse involucrada en este tipo de situaciones tan pronto. Nosotros estamos luchando y consideramos que es una causa muy justa. Sin duda es una causa muy justa, porque también generalmente los trabajadores por aplicación, o la mayoría, el grueso de las y los trabajadores por aplicación, son jóvenes, jóvenes que están en condiciones precarias. Con esto que nos dices, que han tomado la decisión de participar únicamente en mesas, donde se pueda sumar a su propia agenda, entonces podríamos decir que se les convocó a una rodada sin que fuera claro cuál era el fin, que era un evento del candidato Santiago Tahuado. Sí, claro. Bueno, esta convocatoria que salió, se empezó a publicar en los grupos de WhatsApp, no es convocatoria nuestra, no pasó a través de nosotros, es una convocatoria de otro grupo que responde a otros intereses, desde luego, que ha evidenciado, y pues, listo, ¿no? Muchos compañeros, pues, partiendo de la necesidad y la precariedad que se vive en el trabajo de plataformas digitales, pues, acudieron, y además, pues, este ofrecimiento del cubre mochilas parecía atractivo, te digo, ¿no? Entonces, sí, muchos compañeros asistieron sin saber necesariamente que se trataba de un meeting o un evento de campaña, de la campaña de Santiago Tahuado. Oye, y ahora que ya fueron al evento, que ya pasó la convocatoria, que ya publicaron incluso ustedes como sindicato un comunicado deslindándose, y que es lo que dio origen a esta entrevista, ¿han recibido algún tipo de, pues, cuestionamiento, de respuesta, o algo del equipo de campaña de Santiago Tahuado, o nada? Por ahora, nada. Por ahora no ha habido nada. No sabemos si vaya a deslindarse, a desconocerlo. Sin embargo, pues, nosotros tenemos, pues, todas estas capturas y momentos donde se va convocando, se ofrece esto. Entonces, sí, pero por el momento no ha habido ninguna respuesta ni ninguna reacción por parte de este equipo. De acuerdo. Sergio, te agradezco mucho por tu tiempo y por acompañarnos acá en Informe Capital. No, a ti, Braulio, por el espacio. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Vamos a una pausa.